¿Te gustaría parecer rico en Roblox y que tu avatar, tu personaje, parezca que tiene miles y miles de Robux? Pues, el día de hoy acabas de llegar al video correcto chicos, porque el día de hoy, por petición a muchos suscriptores que están aquí en el canal, viendo sus comentarios, me dijeron que trajeron un tutorial de cómo tener ropa completamente gratis en Roblox. Así que pues nada chicos, el día de hoy van a poder no solamente tener ropa, sino también accesorios, tener mascotas incluso, de todo chicos. Así que pues nada, el día de hoy acaban de llegar al video correcto. Este video es para todos los usuarios, todos los players, todos los jugadores, toda la gente fanática de Roblox que pues batalla para tener como un avatar personalizado, ya que entran a Roblox y su avatar es como este, miren. Miren el avatar de este men, así, o sea, bien básico, no tiene nada. El día de hoy les enseñaré cómo conseguir un montón de cosas, pero antes que nada presentarles mi avatar bucho, la verdad. ¿Cómo me quedó? ¿Quedó guapo, ah? ¿Quedó guapo avatar buchón? Y pues ahora sí comenzamos chicos, ahora ando modo buchón. Y pues nada chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video. Mencionarles antes de todo chicos, en lo que van a ver en este video no es absolutamente nada ilegal. No les voy a enseñar a hacer nada malo, simplemente les enseñaré cómo ustedes pueden conseguir cosas gratis que el mismo Roblox tiene disponibles que tal vez ustedes no sepan. Así que, pues nada chicos, es como un easter egg, es como, pues tal vez para la gente nueva. Sé que muchos jugadores profesionales o que ya tienen mucho tiempo jugando simplemente de la vieja escuela ya saben estos trucos, pero para jugadores nuevos les va a fascinar, puesto que van a conseguir miles y miles de accesorios. Así que pues nada chicos, ahora sí comenzamos con este video. Los invito a todos los que están viendo este video a suscribirse, vamos, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y dejen su like ahorita mismo, deja tu like. Vamos por esa meta de 5 mil likes en menos de 24 horas, así que pues normalmente la mayoría de videos tiene más de 5 mil visitas, así que pues todos dejen su like y fácilmente vamos a cumplir esta meta. Vamos a ver si podemos cumplir esta meta, solamente los rusos la llegan, esa meta de 5 mil likes en menos de 24 horas. Así que todos dejen su like, vamos. Y pues nada chicos, para canjear los accesorios o la ropa, yo simplemente les voy a dejar un link en la descripción, va a decir canjea ropa aquí. Ustedes le van a dar click gente, igual se los voy a dejar en la descripción o en los comentarios fijados y en la descripción le dan click y los voy a mandar directamente a este artículo. Obviamente este es el video anterior de ayer, pero pues en este video que están viendo ahorita pues va a decir ropa. Los voy a mandar directamente a esta parte chicos y les enseñaré en este artículo de Gaming Techs cómo conseguir ropa en Roblox. Como les digo, aquí te explica cómo es de que está disponible esta ropa, de que Roblox hace lanzamientos para los usuarios nuevos, para que también los usuarios nuevos que pues tal vez no puedan meterle Robux, pues puedan estar cambiados, puedan tener accesorios chidos, etcétera, etcétera. La verdad es que les recomiendo mucho este artículo y pues ropa, Roblox, ropa para todos, etcétera, etcétera. La verdad es que les va a encantar chicos. Ustedes como les digo, ya que entren al link que van a tener en la descripción, bajan un poco, bajan un poco, bajan un poco, bajan un poco, bajan un poco y aquí encontrarán lo interesante chicos. Si ustedes quieren camisetas, le dan click al botón de las camisetas. Si ustedes quieren pantalones, accesorios o paquetes. En este caso chicos, si ustedes quieren camisetas, le dan click donde dice camisetas obviamente y te mandará a la sección de Roblox donde están las camisetas gratis. Como pueden ver, o sea, aquí están las camisetas gratis y todas las disponibles. Como ya saben, de vez en cuando Roblox lanza una que otra camiseta y pues estas camisetas, algunas de ellas son gratis para que las personas las canjeen. Miren, como por ejemplo yo esta ya la tengo, pero ustedes pueden buscar por ejemplo, a ver, vamos a ver. Pues le dan click y los va a mandar a la parte de los pantalones gratis. Ya si a ustedes, por ejemplo, les gusta estos vaqueros, pues ya los obtienen completamente gratuitos. Como les digo, los manda a la sección de la tienda de Roblox. Muchos piensan que en la tienda de Roblox todo es de paga. Pues no chicos, también hay cosas que están disponibles gratis. Mediante esta opción, pues ya no tienes que batallar nada. Simplemente, por ejemplo, si quieres accesorios, pues aquí tienes accesorios. Tienes esta cinta de dormido. Tienes estos audífonos nuevos. ¡Madre mía! Por ejemplo, si quieren este sombrero de China, pues ya ustedes lo consiguen. O sea, como les digo, hay un montón de accesorios. Un montón de combinaciones disponibles. Y pues también aquí en paquetes le das y pues te da los paquetes. Aquí, oh, aquí miren. Aquí, esto está bastante chido, miren. Aquí tengo un truco para ustedes, gente. Si ustedes le dan aquí en camisetas y agarran una camiseta que todo tenga un color, por ejemplo, esta. Y aquí, con los paquetes, ustedes... A ver, ¿dónde están los paquetes? Aquí, aquí. A ver, le dan otra vez aquí a los paquetes. Aquí en los paquetes, chicos, ustedes van a poder encontrar diseños gratuitos. Por ejemplo, a esta camiseta, esta te la puedes poner encima de la que tienes. Por ejemplo, le puedes poner un tornillo, le puedes poner esta figura. Le puedes poner, por ejemplo, este casco. O aquí hay un montón de cosas que están gratis, un montón de diseños. Incluso si ustedes buscan, pueden encontrar diseños que digan Supreme, diseños que digan Gucci, diseños que digan Kenzo, yo qué sé. Como camisetas acá reales. Y pues ustedes, arriba de esta, ponerle el diseño. Por ejemplo, yo aquí tengo esta camiseta, esta. Y yo le puse este diseño de como de unos collares. Y ya están aquí los collares, miren. O sea, la camiseta y arriba los collares. O sea, así ustedes, pero pueden ponerle en esta parte de la camiseta, ponerle un diseño. La verdad es que este truco está bastante bueno, chicos. Además, también, si ustedes quieren, pues, sí, o sea, dicen Android, pero yo quiero todos los accesorios ya. O sea, no quiero pantalones, nada de eso. Quiero ver todos los accesorios que están disponibles en Roblox. Le dan aquí, dice, ¿quieres todos los accesorios? Aquí dice, le das click aquí. Y te mandas simplemente a todo donde está todo disponible. Miren, o sea, aquí, si tú le bajas, vas a encontrar todos los accesorios disponibles. Incluso también te vas a encontrar con paquetes. Por ejemplo, este de Daniel, que lo puedes obtener. Y este paquete de Daniel te obtiene, por ejemplo, el pelo, la cara. Todos esos accesorios que tú al paquete se los puedes quitar y personalizar y hacer otro aparte. Encontrarás, como te digo, esta consola de Roblox. Encontrarás muchísimas cosas más. Y digo, chicos, para alguien que va empezando, le cae el de perluquitas. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. Recuerden, link en la descripción, vayan a canjearlo todo para tenerlo todo en su avatar. Porque, como les digo, hay veces que están cosas disponibles que solamente están por tiempo limitado. Y después dejan de poderse canjear. Así que, bueno, chicos, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Chaujito. 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 Gracias.